Los del PSOE ya perciben una sensación de fin de ciclo. Disipado el shock inicial por la atribución por parte de la UCO a José Luis Ábalos de un papel relevante y de responsabilidad dentro de la trama criminal que se investiga en el denominado mediáticamente caso Coldo, la sensación que se va imponiendo en el PSOE es el del pesimismo y la incertidumbre. Las fuentes consultadas son incapaces de trazar una estrategia a medio plazo y se lamentan ante la incapacidad de prever que depararán las sucesivas entregas de la secuencia corrupta. Todavía quedan teléfonos por volcar. Es impredecible, señala un dirigente consultado, cuando se le pide calibrar los márgenes del escándalo que está viviendo el presidente del gobierno, su familia y su gobierno. Bueno, decía a Mariano Arrajoy, ¿te acuerdas cuando le dijeron lo de váyase y tal? Hombre, yo, con lo que estamos viviendo en las últimas semanas... Bueno, ¿y quién defendió la moción de censura? Es que, claro, se nos olvida que el adalid de la defensa anti la corrupción era el que hoy, precisamente, es el foco de atención de todos los casos. La hemeroteca, como tiene tan mala baba, vimos en este programa, en el Mundo al Rojo, recientemente, no recuerdo si fue a... puede ser ayer o la semana pasada, vimos una serie de vídeos con, efectivamente, un más joven presidente del gobierno afeando la corrupción al PP con todos los datos para que se marchara del gobierno, que dices, pero qué tremendo, ¿no? O sea, cómo no se le caen los palos del sombrajo. Y no se le caen, porque tú lo has dicho ahora mismo, es decir, aquí hay por lo menos un centenar de teléfonos y de conversaciones que te van a acabar saliendo a la luz. Yo creo que lo que hay ahora mismo es un 0,1% de lo que la sociedad española va a conocer en las próximas fechas. Yo creo que ya no se puede decir que los españoles no somos maduros y que la democracia es frágil, etcétera, para esconder secretos del Estado, como siempre han hecho durante todos estos años, metiendo losas de cemento para que no se supiera nada. Ahora mismo el nivel de inmundicia que hay ha llegado a un punto en el cual esto va a explotar como cuando un váter se atranca y va a salir todo. Y es momento de que salga para que la sociedad civil se dé cuenta de lo que hay. Y es muy importante... Qué descriptivo has estado. Bueno, es que creo que debe ser así. El otro día yo puse un símil que era que Sánchez tiene un chubasquero que da igual que llueva a mierda porque al final le resbala, pero claro, eso ahora mismo ya la sociedad yo creo que ha llegado a un punto que ya no aguanta más. Es decir, lo que estamos viviendo sale de nuestro dinero público, sale de nuestros impuestos, sale de las inspecciones... Los que nos pretenden subir más todavía. Y sale de todas esas exacciones que nos hacen y la gente ha llegado a un punto, autónomos, profesionales... Todo el mundo ya ha dicho, no aguantamos más. Es decir, no podemos continuar así. Y un dato, no podemos olvidar lo que decían ellos cuando no estaban al mando del gobierno. O sea, hay que recordar cada día aquello que decían y que la lucha contra la corrupción se ha convertido no en la lucha contra la corrupción, sino en la corrupción pura y dura.